Comparezco después de mantener la reunión con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, en mi calidad de candidato del partido ganador de las elecciones generales el 23 de julio y también como candidato designado por el jefe del Estado para la investidura como presidente del Gobierno. Lamentablemente, ya era sabido de antemano, parece ser que al Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas. Le he ofrecido esta alternativa en un documento por escrito que creo que ustedes tienen ya y este documento por escrito se lo he entregado al secretario general antes que a ningún otro, como es natural. ¿Cuál es el objetivo? Solo tiene un objetivo. Asegurar la igualdad de todos los españoles y evitar que esa igualdad sea rota por las cesiones que los independentistas están pidiendo al Partido Socialista y que éste parece dispuesto a conceder. Le he propuesto afrontar esta legislatura de un modo distinto al tradicional, pactando una duración concreta de la legislatura, dos años, y pactando también el método de trabajo que debe guiar la legislatura, un método de trabajo en las Cortes que permita desbloquear las grandes cuestiones de Estado pendientes que afectan directamente a todos los ciudadanos. Gracias. Gracias.